Antes de ayer tuvimos una reunión con el Ministro de Trabajo de la Provincia, Viceministros, autoridades políticas, intendentes. Bueno, quedó plasmado en un documento que lo que no se va a tocar es el derecho que tienen los trabajadores que hoy actualmente están cobrando. Están cobrando como salario y también los beneficios que tienen como vianda y demás que se les estaba dando. Si bien no se les va a proveer más con las empresas que están en conflicto, quedaron liberadas por este delegado no humanizador a que las empresas tomen los catering que más les parezca, lo que mejor sea para los trabajadores y para ellos. Y por sobre todas las cosas, mantener los salarios tal cual estaban. Si esto así no fuere, si las empresas, más allá de algunas manifestaciones que me parece que son equívocas en algunos radios y algunos medios periodísticos que no están seguras de mantener de alguna manera el salario, los valores, eso quería hablarles muy en serio. Manténganlo, mantengan la palabra que dijeron al Ministerio de Trabajo, mantengan la palabra que le dijeron a esta institución UOCRA, creemos creer en su palabra, porque si no realmente nos van a perjudicar, nos van a perjudicar a nosotros los trabajadores. Los trabajadores no pueden ser la variable de toda esta situación o historia legal que ha tenido esta seccional. Bastantes problemas tenemos como trabajadores como para andar asumiendo que algunos empresarios trasnochados creen que pueden maltratar a sus trabajadores no cumpliendo o no haciendo cumplir lo que ya se estaba pagando. Por esto es la conferencia prensa llevarle un poco de tranquilidad a los trabajadores en cada zona de trabajo y especialmente la bolsa de trabajo de UOCRA va a funcionar en cada una de las obras que tengan la necesidad de trabajo genuino, la necesidad de tomar gente, especialmente la regionalización de trabajo, que sean trabajadores platenses.